Un día como hoy, pero de 1912, el inventor del paracaídas se mata al saltar desde la Torre Eiffel experimentándolo. Cuatro años después, en 1914, Estados Unidos concede amplia libertad para exportar a México armas y municiones. Trece años más tarde, en 1927, el gobierno mexicano levanta a clérigos extranjeros, excepto españoles, la prohibición de residir en el país.